Espérate Métete Mira esto P ситуación Métete 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 Yo puedo sentir genes en las vidas en las vidas No hay Yo quiero sacar a Mystic, como uno saca a Mystic diablo en el level 80 Mira, cocho, mira lo que puse en el group chat ¿Por qué se escucha el eco? Yo no lo sé Dale Dale, Revi ¿Qué? la hermosa este es este loading screen de galactus ahí con el silversufer en mi caso de bella ay me gustan los tips para fornir, mira el tip, mira el tip que te da play is hiding in a building? knock it down papi eso fue daliana con el helicóptero cabrón ahorita ahí cabrón jajajaja el perico cabrón hecho daliana dijo que si ustedes se quieren esconder en ese edificio dame un break que tengo este helicóptero dame... crush your dreams cabrón es que quedo bien bellaco cabrón porque yo no podía ni creer lo que estaba pasando al frente mío cabrón era como presencial cabrón como algo un month in a lifetime thing fue como cuando bari se estrelló cabrón contra el fuera cabrón y ganamos cabrón 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 es que todavía me dio risa eso mano es que... yo digo mira vamos a escondernos vamos a irnos para esa casa y después ahí daliana bra 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 y yo ok ok my plan f*** es que ese momento daliana dijo ah para meternos en el edificio pensó que el helicóptero también iba a entrar y yo lo he intentado caer y yo lo he intentado caer es que ese momento hay que hacer eso he intentado caer i'm a kitty 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 i'm a cat i'm a cat y el espero caer en un edificio que hayan cosas porque papi no llegue al agua oh no manny, what are you here? i heard applause and i'm scared look manny what do you think of caught you what do you say manny, look at me what do you think of me? you're like pants i'm a kitty kitty here go, go, go help me, i can't handle it help me, i can't handle it help there 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 it there he can't can't monitor you see hunter where are you going to join steering nellp? different there one do you know what to do? asons niggas – with purpose vamos a hacerlo con los posibilidades no, tenemos ya enough de esos, no tenemos eso i have a dream that white people and black people i have to pause for a second put blinding lights, put blinding lights there please wait for me please please put blinding lights how do you think it is? it is in the left corner that I showed you the controls because I do not listen to music we are on the other side oh my god oh my god now I'm listening still changing I'm going to go look at that 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 go for the car look at that look at that you remember the movie i'm sure well i really have nothing else to say i just asked if you remember look at that hey what's happening here? calm we are here with evo what's evo? evo what's evo look a ver a ver a ver a hubiera quedado que hubiera habido una Jampa y un Flaming Rain a Chua estaría más hardcore si explotaba el carro and we all died at that just moment Se hubiera quedado bien, ¿O para la gasolinera? Yeah, go, go ahead. ¿Podemos echar gasolina en la gasolinera? Sí. Sí. ¿Y podemos comprar el Monchi? Se va a amarrarme, vamos a poner un poquito de gasolina. Claro, mira a Mandy, claro. Adiós, Mandy. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. Déjame pararme de 30 counter counter, no soy Mandy, claro. De verdad, gente. ¿Qué? 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 ¿Cuánto está esto? Mira, Mandy, dame dos, dame... Quiero corona y medalla. Mandy, dame dos noches, cabrón. Ah, gracias. Sí, sí, sí. Vamos a comer metal shrooms en tanto. Opa, qué peplones. Ay, me están disparando. ¿Qué? ¿Están listos? Uy, uy, uy. Dale, busca la adeno. Ay, ay, vete. Ay, déjame sacarme. No time to explain, get in. Ay, 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 ay. Mala de hecho. Get rekt. Au. Freaky Manny bailando. Yo, 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 yo. Espera atrás, espera atrás. Wey, tú puedes hacer rampa ahí, pa' esto. Au. Estabas vacilando mucho, estaba vacilando mucho. Ok. Ok. Dale, corre. Hay dos carros. Me jodí. No hay dos carros. Ah. Qué es ese, querido. Wey. Voy a tratar el carro, Ali. Hostia Con la canción Gacho va con la canción bien brutal Estamos volando en canto aquí Por Dios No te apures, no te apures Vamos a buscarlos ahora Vamos a buscarlos Ah, también hay como 4 cabrones En serio No, no Centro No Te apures ¡Mátenlo! ¡Anda, pañita! ¿Qué viene a matar? ¡Jajajajaja! 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 ¡Daliano dijo dip! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Look at her go! ¡Deja que a la corriente! ¡Ok! ¡Deja que a la corriente! ¡Jajajajaja! ¿La que está muerto? Todavía puede coger la tarjeta de Josué, tal vez. ¡Nee! ¡Nee! Papi, se le están pegando las cosas de mano y cabrón, ya mismo dice es que XD. Es que XD. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Oye! 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 ¡Waaaaaow! 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 ¡Cabren! ¡No puedo creer!